Bien amigos de YouTube, en esta oportunidad el computador PC Smart tiene este problema que ustedes ven en pantalla y es que la pantalla, la imagen sale como con muchos colores, por momentos se apaga por momentos vuelve y prende con otro color ya hemos revisado la parte de atrás que esté bien conectado hemos revisado que el cable VGA esté en buenas condiciones pero no tenemos resultados porque una de las cosas que primero se hace en un caso como este es revisar el cable VGA para cerciorarnos de que no tiene ningún problema y este cable que tenemos aquí ya funcionaba con otro ordenador entonces aquí vamos a proceder a destapar porque necesitamos verificar donde se encuentra la falla quédese con nosotros, bienvenidos a este su canal Learning Channel Ok amigos, en esta oportunidad revisaremos específicamente este componente que es la tarjeta o la memoria RAM que es la responsable de que nuestra computadora haya señal de video y en algunas ocasiones la suciedad, el polvo en los sockets donde conecta la memoria RAM o fallas en la misma memoria RAM podrían ser los causantes de que tengamos una falla como esa en alguna ocasión también podría ocurrir que el puerto VGA donde conecta el cable VGA de las puntas azules puede estar desoldado, puede estar flojo o puede estar averiado o el circuito que se encarga de recibir ese cable o sea de transmitir el video como el mismo chipset de video puede estar también presentando problemas pero por ahora vamos a iniciar con esta memoria ¿qué tenemos que hacer? primero limpiar, vamos a limpiar la memoria y vamos a limpiar el socket donde conecta y volveremos a conectar para ver que ocurre entonces usaremos alcohol alcohol isopropílico alcohol normal el que ustedes tengan vamos a aplicar allí, vamos a limpiar muy bien esa área de los sockets vamos a limpiar los trotos aunque tienen una sola taqueta limpiar los trotos porque probablemente ahora tengamos que cambiar la memoria de socket porque quizá también pueda haber alguna falla en el circuito del socket como tal entonces vamos limpiando y claro que sí también a la memoria le aplicamos un poco también y le pasamos un pañito y ahora sigue un paso que es bien importante ya lo vamos a ver vamos a usar esta herramienta para secar ahora si usted no tiene esta herramienta en su casa le recomiendo entonces que deje secar el alcohol que aplicamos no vaya a encender ni vaya a conectar la memoria y encender el ordenador si no ha secado la parte donde colocó el alcohol listo, vamos a buscar listo, ya lo voy a haber secado entonces vamos a proceder a instalar nuevamente los componentes para volver a conectar y hacer una nueva prueba entonces vamos a instalar veo que todavía tiene humedad aquí esto es muy importante verificarlo lo secamos muy bien vamos a conectarla nuevamente la memoria RAM y muy muy pendientes amigos de estos porque vamos a probar a ver si tenemos buenos resultados listo bueno amigos allí está vamos a prender para ver que ocurre encendemos ahí vamos a ver ahí vamos a ver que ocurre tenemos la imagen bueno nos muestra si queremos iniciar el Windows normalmente está como tratando de revisar algunas cosas pero ya pueden observar ustedes que la imagen sale normal al inicio salía como parpadeando y después se colocó como se los mostré al principio del video vamos a esperar un momento ahí está tratando de iniciar Windows y ahí está Windows ok entonces amigos habíamos encendido la computadora y habíamos comprobado que ya Windows se iniciaba normalmente pero después como de dos o tres minutos nuevamente el error apareció esto significa entonces que nos toca revisar nuevamente la PC la CPU para mirar a ver que puede pasar lo primero que podemos hacer es que nos toca revisar es cambiar la tarjeta RAM vamos a ver vamos a hacer esto para ir descartando componentes y ir haciendo como un seguimiento para ver dónde puede estar el problema entonces procedemos a apagar la computadora para revisar nuevamente ok vamos a presionar el botón de Power y lo vamos a dejar allí presionado hasta que nos apaga a aaa aquí y bueno En algunos casos, es suficiente con limpiar la tarjeta RAM, pero en este caso nos tocaría hacer pruebas como, colocar otra en el mismo socket, en este caso revisar y aquí dice que es DDR3, entonces buscar una RAM que sea DDR3, por acá creo que tengo una, aquí está. Entonces vamos a colocar esta para mirar que ocurre, como esta estaba guardada por allá, vamos a hacerle una pequeña limpieza también. Vamos a secarla. Bueno, entonces vamos a probar esta también, vamos a ver que pasa. De no funcionar esta, si al volver a encender la computadora miramos que esto tampoco funciona, entonces tendríamos que de pronto colocarla en el otro socket, yo que sé, pero de aquí en adelante, quiero mostrarles a ustedes, porque alguno quizá puede pensar que pronto se trate de alguna falla en la pantalla y les voy a mostrar que no. Como ustedes ven, la pantalla está impecable, funcional 100%, ¿listo? El cable VGA está funcional 100%, ya lo he comprobado. Así que vamos a volver a instalar, a ver que ocurre. Bueno, ahí encendimos de nuevo y de nuevo miramos que sale el problema. Así que, bueno, entonces repasemos, hemos limpiado las ranuras de la memoria RAM, la memoria RAM, hemos cambiado memoria RAM, nos queda todavía por revisar o cambiar de socket. Aunque quisiera comprobar, déjeme un momento, si de pronto al mover la conexión VGA, vemos que no pasa nada, vemos que aunque muevo la conexión VGA, de pronto buscando que de pronto el punto donde conecta el VGA, esté flojo, esté desoldado, no sé yo, vemos que no pasa. Entonces, vamos a cambiar de socket, a ver que tenemos. Nuevamente apagamos, dejamos presionado, 5 segundos. Ahí está. Déjeme un segundo. Muy bien, amigos, estamos de nuevo aquí. Ok. Entonces, esta que ha sido la memoria que habíamos reemplazado, pues no funcionó. Así que vamos a colocar la que estaba, pero vamos a colocarla en el otro socket. ¿Listo? Vamos a colocarla aquí. Quiero decirles algo. Este proceso es solo uno de los métodos que se puede usar para corregir un problema como este. Si luego de aplicar este método nosotros no tenemos resultados, entonces ya tenemos que decir que probablemente el chistep de video puede estar presentando algún problema y puede estar averiado. En algunos casos se saca, se le hace lo que en algunos almacenes se dice como revolin o rebalin, como se diga, para corregir algún problema similar a ese. También podría ocurrir que el punto donde conecte el cable VGA tenga este averiado, no tenga suficiente fuerza o se haya aflojado de tanto las personas hacerle así. A veces cuando la computadora tiene problemas, un problema como este, la persona empieza a hacerle el cable así, a moverlo para todos los lados y a veces lo que hacen es aflojar ese conector, ese punto donde conecta el cable, la punta azul y no hacen más nada porque no es allí el problema. Entonces, vamos nuevamente a encender la computadora a ver qué pasa. Pero de aquí para allá, nos tocaría ya empezar a diagnosticar de que probablemente sea un problema en el chistep de video. Ahora, es importante que ante una falla como esta, nosotros hagamos una revisión visual para ver si de pronto hay algún filtro, ya sea electrolítico, ya sea, que esté hinchado. ¿Sí? Pues en este caso, por ejemplo, yo no veo ninguno, no alcanzo a ver ninguno, al parecer todos están bien, o sea, no se ven filtros hinchados, ni nada así similar, ni pedazos o partes quemadas o muy sulfatadas. La guarda parece estar y luego de dos minutos de trabajo observamos que nuevamente aparece el mismo fenómeno. Entonces, ya tenemos un diagnóstico para este problema. Lo voy a compartir con ustedes. Bueno amigos, ante un problema como este, ante una falla como esta, nos queda a nosotros por definir que no hay fallas como tal en los sockets de memoria RAM, ni en la memoria RAM, que son las principales o el principal responsable de que haya video en nuestra pantalla. Por ejemplo, en estos momentos, estamos cediendo video. Ahí está. Tampoco podemos decir que hay un problema en esta parte, en este conector, porque como ustedes pueden observar, yo lo puedo mover, pero no pasa nada. Ahí lo estoy moviendo, pero no pasa nada. La imagen sigue normal. O sea que ese conector no está flojo. Y miren, que solo un segundito después, aparece ya la falla. Y aunque yo presione ahí, presione, presione, por si de pronto está flojo, no, no es ahí el problema. Entonces, vemos que la computadora enciende, trabaja uno o dos minutos, y luego tiene este problema. Entonces, ya aquí el diagnóstico es claro, y es que tenemos algún problema en el hechice de video. Con todo y esto, como esto es una comunidad tan grande, si alguno de ustedes, colegas técnicos, que conoce otra de las causas por las cuales se presenta una falla como esta que tenemos, después de haber comprobado que la pantalla está en buen estado, el cable veja está en buen estado, las tarjetas RAM están en buen estado, los soques están en buen estado, entonces, a mí lo que me queda por decir es que hay una falla en el chipset de video. Que hay un problema allí y que hay que hacerle o un revaling, o ahí simplemente hay que cambiar el chipset, o qué sí, o cambiar la board, definitivamente cambiar la board, yo creo que sale mejor cambiar la main board. Entonces, amigos de YouTube, la intención de este video ha sido explicarle a ustedes por qué se presenta una falla como esta. Si hubiéramos podido solucionarla, claro, nos hubiera gustado mucho compartir con ustedes la solución, pero en este caso solo nos quedamos con un diagnóstico, porque resulta que una falla como esta requiere inversión de dinero, hay que comprar una board nueva, yo recomiendo comprar una board nueva, hay personas que recomiendan comprar, perdón, hacer revaling, entonces, ya queda pues a disposición suya como usuario, cuál de las dos opciones prefiere, así que esto ha sido todo, amigos, suscríbase a nuestro canal, muchas gracias por compartir, muchas gracias por darle like a nuestros videos, y nos vemos en otro video.